Chicos antes de empezar el vídeo quería comentaros que ya está aquí el Prime Day es el día 21 y 22 de junio, son dos días con más de 2 millones de ofertas en todo el mundo aunque solamente lo podrán disfrutar los miembros de Amazon Prime así que os animo a que os hagáis miembros o si todavía no habéis probado la oferta gratuita de 30 días de Amazon Prime es vuestra oportunidad para poder aprovecharla y si ya sois miembros de Amazon Prime podéis empezar a aprovechar las ofertas anticipadas como por ejemplo el Kindle que este es para los amantes de la lectura tenéis 3 meses de acceso totalmente gratuito también tenéis una oferta en Prime Video Channels que es un servicio de reproducción en streaming y los 3 primeros meses solamente pagaríais 0,99 también tenéis oferta en la lista de nacimiento y es que hasta el día 22 de junio si utilizáis el código 15LISTA tendréis un 15% de descuento adicional en ofertas ya de Prime Day la lista de nacimiento ofrece a futuros padres más de 100.000 artículos infantiles además de que podéis personalizar la lista de deseos y tenéis otras muchísimas ventajas y si no para los amantes de la música tenéis Amazon Music que si todavía no lo habéis probado podéis aprovecharos de esta oferta y es que tienen 4 meses de acceso ilimitado gratuito con un montón de beneficios que podéis ver también en la página web os voy a dejar todos los links en la cajita de descripción para que podáis ir directamente a haceros Premium y aprovechar esta oferta que tienen en junio porque de verdad merece muchísimo la pena Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vivi y antes de continuar os voy a decir que si escucháis un poco de ruido es porque estamos en junio pero parece que estemos ya en agosto en Barcelona y hace muchísima calor, yo normalmente me cierro para que no haya mucho ruido pero es que ahora mismo si cierro la ventana me voy a morir así que intentaré que no se escuche mucho el ruido de la calle pero si es así pues lo siento mucho ¡Por favor, estoy muriendo! y como podéis haber visto en el título hoy os voy a hacer un haul de ropa, zapatos, bikinis para verano porque la verdad es que para este verano no tenía demasiados outfits por ejemplo pues para salir a cenar o a salir a tomar algo con todo esto del... el verano pasado no me compré apenas ropa porque básicamente no se podía hacer nada pero este se ve que la cosa va a ir mejorando ¡Claro, claro! así que necesitaba zapatos, ropa para salir, bikinis incluso porque solamente tenía dos así que os los voy a enseñar y como me los acabo de comprar hace poco si os gusta os dejaré los links en la caja de descripción para que os los podáis comprar yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! para empezar os voy a enseñar los zapatos que me he comprado porque yo ya tengo 27 años y la verdad es que me tira más la comodidad que lo visual o sea quiero que sea bonito pero que me sea cómodo porque yo los zapatos de tacón ya no puedo ni verlos en cuanto me los pongo ya me duelen los pies así que prefiero ponerme algo más cómodo para poder durar toda la noche aunque bueno, toda la noche todavía no pero si vas a cenar y luego te vas a dar una vuelta y vas con unos zapatos muy incómodos no vas a estar a gusto así que he preferido tirar por la comodidad los zapatos que me he comprado son de Maripaz y yo lo que he hecho ha sido buscar unos zapatos que tengan tacón pero que también tengan plataforma así tu pie no está tan inclinado sino que al tener plataforma se puede ver un poco más planito os voy a enseñar cuáles son me compré dos estilos diferentes el primer estilo que me compré fue este de aquí que este estaba por 20 euros 19,99 si no me equivoco porque tenían una rebaja así que si os gusta ir a comprarlo porque son unos zapatos que son súper comprados muchísima gente los tiene incluso mi amiga Andrea me dijo que ella cada año se los compra porque son súper cómodos y súper bonitos como podéis ver tiene tacón pero al tener plataforma esta plataforma resta el tacón o sea en verdad el tacón más o menos que tiene será así o sea es este tacón lo que tiene es muy poquito veis que el pie no está demasiado curvado y además son súper bonitos súper cómodos súper combinables esto te lo puedes poner con cualquier cosa con vestidos, con faldas con leggings, con shorts o sea con todo y son súper económicos yo me pedí la talla 37 que es mi talla de pie y la verdad es que me van súper bien ya os enseñaré cómo me quedan puestos aunque mis pies la verdad es que no son muy bonitos pero bueno os los enseñaré para que podáis ver cómo queda pero la verdad es que es un color súper ponible y la verdad es que me gustó muchísimo si os gusta como os he dicho os dejo el link en la cajita de descripción y esperemos que esté vuestra talla porque estaban muy solicitados también me compré este modelo que este tenía un coste de 29,90 o con 99 algo así también me lo cogí en la talla 37 que es mi pie y es exactamente el mismo tacón que el anterior o sea es exactamente igual y de nuevo como tiene plataforma le tienes que restar la plataforma al tacón y te queda un tacón súper pequeñito súper cómodo este modelo la verdad es que me gusta muchísimo así como romano, griego la verdad es que es muy muy bonito y quiero enseñaros que es exactamente igual que el anterior o sea si coges el anterior zapato y los pones uno al lado del otro es exactamente el mismo tacón o sea la parte de abajo es exactamente igual lo único que le han cambiado es la parte de arriba pero es exactamente igual así que sé que son igual de cómodos porque es exactamente el mismo zapato simplemente que es en otro modelo y en otro color lo que me gusta de estos zapatos también es que se atan al tobillo y al atarse al tobillo como que son mucho más fáciles de llevar y más cómodos cuando no los llevas atados hay veces que se te salta el tacón si sudas a lo mejor se te puede resbalar pero al ir atado al tobillo la verdad es que son súper súper cómodos eran un poquito más caros porque estos no están de rebajas pero la verdad es que merecían la pena y me compré en el color negro y me gustaron tanto que me compré también en el color marrón es exactamente igual simplemente cambia el color la verdad es que se parece mucho al otro marrón que me compré pero como son estilos diferentes pues pensé ¿por qué no? ya que no tengo tacones que son cómodos prefería comprarme tres diferentes para poder ir cambiando pero la verdad es que me gustan mucho 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 y como os decía este me salió un poquito más barato porque estaba de rebajas este no no sé si más adelante estará de rebajas si es así pues también os lo pondré en la cajita de información pero yo creo que los voy a utilizar muchísimo y bueno las siguientes botas que os voy a enseñar no son para verano pero os lo quería comentar porque ahora mismo están de rebajas así que si os gustan podríais aprovecharlas y comprarlas ahora yo las compré hace unos meses y tenía el precio inicial pero vosotros os podríais aprovechar de este descuento que tiene hace tiempo que la verdad es que me enamoré de las botas de Prada pero cuestan 1500 euros y como que no así que empecé a buscar alternativas y hay una marca que se llama Move Move que es bastante temprana ha empezado hace poco pero tiene unos zapatos súper bonitos y de calidad estas son las botas o sea como podéis ver son súper parecidas a las de Prada lo único que le faltan son los bolsillitos pero a mí estos bolsillitos que trae no me gustaban demasiado sino lo que me gustaba era la bota en sí antes costaba 89,90 y ahora está por 39,90 o sea súper económico así que si os gusta de verdad ir a comprarlas porque en invierno yo me lo ponía todos los días son súper calentitas súper cómodas y la verdad es que combinan con todo y le da un rollo distinto al look así que si os gustan este tipo de botas de verdad aprovechar las rebajas que tienen ir a comprarlas porque seguramente dentro de poco estarán agotadas lo siguiente que os voy a enseñar es un conjunto para hacer ejercicio consta de este legging que venía en un montón de colores pero yo los cogí en gris clarito porque es uno de los más bonitos que me pareció este me lo cogí en talla S para que me fuese apretadito porque la M yo creo que me iba a ir demasiado ancho y entonces el efecto del legging no sería el mismo el tejido es súper flexible súper transpirable fresco se seca súper rápido y además hace una figura súper esbelta en la parte del pompis trae esta hendidura como esta lo han cosido así como fruncido no sé cómo explicarlo pero esto lo que hace es como un efecto push up te levanta el glúteo y te hace como os decía una figura súper esbelta la verdad es que me gustó mucho como quedaba puesto este tenía un coste de 19,99 y luego también me compré la parte de arriba que venía en el mismo color este es así viene con copas para así que el pecho quede más recogido y luego por la parte de atrás viene cruzado este me costó unos 14,99 y este me cogí la talla M porque de abajo sí que soy una S pero de arriba la S me iba a ir demasiado pequeño así que me cogí una talla más y este me va perfecto agarra súper bien el pecho para hacer ejercicio se mantiene en su sitio así que la verdad es que es muy cómodo para hacer ejercicio y me pareció una muy buena opción ahora para verano que hace calorcito pues tener estas prendas que son como muy transpirables para poder hacer ejercicio y no sudar demasiado y pasando con la ropa os voy a enseñar un pantalón que si veis TikTok la verdad es que lo habréis visto un millón de veces porque de repente todas las TikTokers tenían este pantalón y pensé no me lo voy a comprar pero entré en Bershka lo vi lo toqué y la verdad es que me gustó muchísimo es un pantalón que la verdad estiliza mucho las piernas y el culo y la verdad es que es súper fresquito súper transpirable ahora para verano yo creo que la verdad me va a gustar mucho ponérmelo porque va a ser muy cómodo la verdad es que me gustó mucho puesto ya os lo enseñaré puesto también y además tiene este detalle que tiene como dos cuerdas por aquí y se atan por detrás me costó 19,90 o con 99 sí 19,99 este no estaba de rebajas si está cuando suba el vídeo ya os lo diré pero yo creo que no lo van a poner de rebajas porque es lo más vendido la verdad es que quedaban muy pocas tallas y la verdad es que me lo probé y me gustó muchísimo el caso es que yo pensaba con qué me voy a poner yo este pantalón porque es demasiado llamativo así que pensé en buscar una camiseta que fuese blanca tal cual para que toda la atención lo llamasen los pantalones y lo que hice fue ir a Estradivarius y me compré este top que es así blanco sencillo y este me costó unos 8 euros más o menos tampoco estaba de rebajas y es un top súper sencillo lo único que tiene a los costados son estos nuditos que le dan así como un toque especial pero es súper sencillo para ir simplemente con el top arriba y el pantalón abajo que es lo que va a llamar la atención pero este conjunto como que me gustó mucho como para salir a tomar algo a dar una vuelta por la noche no sé me llamó muchísimo la atención y combinándolo con uno de los tacones que os he enseñado antes yo creo que puede quedar súper bien y después de enseñaros este conjunto así un poco niñatilla os voy a enseñar otro que es así como más adulto un poco más elegante también es de Bershka y es este pantalón que es de color verde pistacho en la pantalla o sea en el vídeo no se ve el color realmente que es pero es eso un verde pistacho la verdad es que es súper bonito también es de tiro alto al igual que el anterior pero el anterior era un poco más acampanado en las piernas este es más bien recto no es tan acampanado este es menos flexible es un poco de tela más dura aunque un poco se estira pero la verdad es que me gustó muchísimo el color me costó unos 22,99 sí aquí lo tengo 22,99 y la verdad es que me gustó muchísimo para verano de nuevo para irte a cenar para irte a tomar algo para dar una vuelta no sé me gustó muchísimo pero este es un rollo así como un poco más elegante para la parte de arriba también en Bershka encontré el top perfecto y la verdad es que me gusta mucho porque es un blanco pero blanco amarillento para que os podáis hacer una idea os voy a enseñar los dos blancos este es el otro blanco que es un blanco blanco y este es como blanco huevo blanco amarillo no sé es distinto es súper fresquito y lleva la parte de arriba así y luego por detrás tiene la espalda al aire también la verdad es que el conjunto me pareció una muy buena idea este top me costó unos 13 euros más o menos nada de la ropa que os he dicho tenía rebaja en ese momento no sé si a lo mejor a partir de julio bajaron los precios pero la verdad es que si os gusta ir a comprarlo porque las cuatro cosas que os he dicho había en muy pocas tallas estaba muy muy solicitado y la verdad es que me gustó muchísimo y de nuevo este outfit con alguno de los tacones que me compré seguro que queda genial ya por último me compré un tejano y es que de tejanos últimamente estoy cambiando mucho los gustos cuando era así más adolescente me gustaban los shorts que eran así como muy estrechos muy pegados a la pierna y ahora me gusta que sean un poco más anchos y no tan cortos y encontré estos de Pull&Bear que son de el estilo mam me costaron unos 20 euros más o menos pero la verdad es que no sé me gustó mucho porque la cintura es como muy apretada pero luego la pierna es como más anchita si a ti te gusta lo puedes remangar o si no lo puedes bajar más para abajo así se vería un poquito más largo pero a mí me gusta así un poco recogido le da como un rollo así como más callejero urbano no sé más playero y la verdad es que me gustaron mucho también porque ahora mismo es un poco complicado encontrar este estilo de pantalón todos son como muy pegados y a mí la verdad es que este estilo ya no me gusta demasiado así que si os gusta os dejaré también el link en la cajita de descripción el primer bikini que os voy a enseñar es este de aquí que me costó 9 euros o sea la verdad es que es súper económico y es así como con piel de serpiente la parte de arriba es un top no tiene tirantes es así se ve de esta manera y por detrás tiene como estas tres cintitas la verdad es que queda súper bonito puesto y luego la parte de abajo sería así es estilo tanguita así que quieres ponerte el culo moreno esta es la braga que tienes que comprar la verdad es que es súper bonito y me queda súper bien el problema que tengo yo con Shein es que no puedes escoger la parte de arriba y la parte de abajo de tallas distintas sino que si te coges una S es S de arriba y S de abajo y si te coges la M es M de arriba y M de abajo mi problema es que soy S de abajo y M de arriba porque como sabéis me operé el pecho y está un poquito más grande de lo que naturalmente tendría que ser así que tengo que escoger si me va a venir pequeña la parte de arriba o grande la parte de abajo el caso es que si te pides la parte de abajo que te vaya grande si vas a estar en la piscina nadando se te va a ir cayendo y yo lo veía un poco incómodo así que preferí escoger una S y que me fuese un poquito pequeña la parte de arriba no es nada exagerado pero sí que es verdad que me viene un poquito pequeño de arriba pero la verdad es que me gustó muchísimo de esto no sé si os voy a poder insertar un vídeo porque ahora mismo YouTube está un poco delicado y no sé si me lo va a poner para más 18 por enseñaros un bikini así que no sé si os voy a poder enseñar cómo queda pero si no tendréis el link en la caja de descripción para que podáis ir a Shein directamente y ver cómo queda pero de verdad merece muchísimo la pena comprar los bikinis en Shein porque los veo de muy buena calidad tengo que decir que todavía no lo he probado para la piscina no sé si a lo mejor el elástico se dará de sí o no ya os iré contando pero de momento lo veo súper bien muy parecido como os decía a la tienda de zenith de calcedonia así que ya os estaré contando el siguiente bikini que me compré es este de aquí que este me costó 10 euros simplemente un euro más que el anterior y aquí la braguita es un poco más ancha que el anterior es de color marrón chocolate también es muy bonito este tengo que decir que aunque sea ese me viene un poquito más grande que el anterior el anterior me viene perfecto y este no es que se me caiga pero me lo noto un poquito más suelto viene forrado por dentro también y luego la parte de arriba no sé cómo enseñarosla porque de verdad es muy raro no sé si os voy a poder poner una foto o un vídeo no sé cómo lo haré ya veré cómo lo voy a hacer pero es que tiene un montón de cuerda es muy raro de poner esto es como así sí esto es como así y luego te lo atas por arriba y te haces como un nudo por abajo pero la verdad es que es súper bonito también 10 euros me costó normalmente cuando tú te vas a Tecenis o Calcedonia te cuesta a lo mejor en Tecenis 10 la parte de arriba y 10 la parte de abajo o 15 la parte de arriba 9 la parte de abajo la verdad es que sale mucho más caro y de verdad yo creo que merece muchísimo la pena probar los bikinis de Shein me gustaron mucho los dos no me compré tantos como quería porque primero quería hacer una prueba para ver si de verdad eran tan buenos como decían las opiniones pero tengo que decir que sí que me gustaron mucho los dos que voy a ponerlos a prueba en la piscina a ver si el elástico se da de sí y si no ya os iré contando y bueno chicos pues estas fueron mis compras la verdad es que he quedado súper contenta con todos ellos porque ahora podré ir a cenar con mis súper outfits con mis tacones cómodos y podré ir a la playa y a la piscina presumiendo de bikinis económicos así que de verdad si os ha gustado el vídeo regalarme un like si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada vez que suba vídeo yo os mando un besito muy grande donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!